¿Quién hizo eso? 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 Espérate, 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 espérate. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién rompió esa bolsa? ¿Quién rompió esa bolsa? ¿Quién rompió eso? ¿Quién rompió? Ven acá ¿Quién hizo eso? ¿Quién rompió esa bolsa? Mira ¿Quién rompió eso? Mira ¿Quién rompió eso? ¿Quién rompió esa bolsa? ¿Quién rompió eso? ¿Quién hizo ese reguero? ¿Quién rompió eso? Mira ¿Quién hizo eso? Ven aquí Ven acá Ven aquí Ven aquí Ven aquí